TITULARES EN TELEANTIOQUIA NOTICIAS La policía investiga 7 homicidios en Antioquia en las últimas horas. Solo en San Andrés de Cuerque ocurrieron 3 de estos casos. Ya son 18 los cuerpos descuartizados hallados este año en el Valle de Aburrá. Expertos explican que se trata de una manera de intentar borrar las huellas de los autores de los crímenes. La presencia del ELN y el Clan del Golfo en el norte del Chocó es una bomba de tiempo. Ante la confrontación entre las dos estructuras ilegales, advirtió el gobernador de ese departamento. Iglesia y Gobernación del Chocó pidieron al gobierno incluir al Clan del Golfo en los diálogos de paz con el ELN. En este departamento hay cerca de 9.000 personas con hambruna por paro armado, según las autoridades. Alcaldía de Segovia teme aumento de desplazados por enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo. Autoridades locales dicen que la comunidad se siente abandonada por la fuerza pública. Denuncias de asaltos y retenciones en Santa Elena, especialmente en la zona del Parque Arbí, tienen preocupadas a las autoridades. La seguridad del corregimiento será reforzada previo a la Feria de las Flores. Aumentan a 70 millones de pesos la recompensa para encontrar al ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez Yepes, desaparecido el año pasado en San Andrés de Cuergia. Multitudinaria despedida le dieron los feligreses a Monseñor Elquín Fernando Álvarez Botero en el municipio de El Retiro. Y esperen teleantioquia deportes. Medellín ajusta su nómina para el partido ante San Lorenzo en Copa Sudamericana. Será el primer termómetro para el técnico Alfredo Arias y la nueva incorporación Anderson Plata. La selección Colombia femenina llegó a Australia y de inmediato comenzó a trabajar. En 13 días debutará ante Corea del Sur. Regresó la delegación antioqueña luego de alcanzar el 33% de los oros para el país en los centroamericanos de El Salvador. Los deportistas recibieron homenaje por parte de Indeportes.